Dime que tiene tu piel, se volvió mi adicción Te vas a enloquecer cuando te llegue el corazón Tu cuerpo y el mío en una locura Haciéndonos cosas sin censura ¿Qué tal si te propongo una aventura, baby? Tú y yo haciéndolo encima de la arena Una noche rica con luna llena Combinando tus amigos con las olas del mar Tú y yo haciéndolo encima de la arena Una noche rica contigo, mi nana Combinando tus amigos con las olas del mar Como Dios que me dame una pose Conmigo mami se va a jodarle Luna llena y sol la tose Como en Vegas lo que pase adentro De adentro eso nunca sale El dolor me tiene crítico fuerte y me pongo explícito Te lo hago exquisito con todos los requisitos Tú y yo mío desde la superior Mi nombre en su cuerpo se tatuó Baby que tú me hiciste Eres inolvidable Quiero llevarte muy lejos Y ya como te ando bailando Reggaeton sonando Mami estoy muriendo por ti Dime que estás esperando Dime por cuándo Siempre me estoy preguntando Que fue lo que me hiciste Con todo te quedaste Que hoy me echaste mami Mami Estoy haciéndolo encima de la arena Una noche rica con luna llena Combinando tus amigos con las olas del mar Estoy haciéndolo encima de la arena Una noche rica contigo, mi nana Combinamos tus gemidos con las olas del mar Del mar Oh no Mami si quieres prende Pa' que me quede somente Mami vámonos si tú vente Yo tengo lo que te daña en la mente Te voy hasta que te canse y me revuelte Ay mami Mami si te lo brisa Tu pelo carísimo baby Yo te quiebro encima de mí De mí Dime que tú me hiciste Con todo te quedaste Qué buena me echaste mami Mami Estoy haciéndolo encima de la arena Una noche rica con luna llena Combinando tus amigos con las olas del mar Estoy haciéndolo encima de la arena Una noche rica contigo, mi nana Combinamos tus gemidos con las olas del mar Del mar Música 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 Una, toma, su suerte Play Music Un número uno Y ahora no te lo damos Un momento de rima